Bueno, yo no era un creyente de la inteligencia artificial, pero ahora que estoy viendo esta mini inteligencia artificial que está colocada acá en Excel, me doy cuenta que sí, si hay inteligencia artificial nos va a ayudar a resolver bastantes cosas. Por ejemplo, acá ya tengo 574 de 4,239 registros. Se encontraron 574 de 4,589 registros. Bueno, esto está bien, es decir, ¿cómo decirles? Voy a copiar esto y vean qué fácil. Por ejemplo, todos estos tienen la misma situación, son verbos. Este there lo clasifica muy bien. Aquí estos dos tienen la misma situación y estoy avanzando tremendamente. Estos dos también. Solo apliqué un filtro al documento original. Pueden ver ustedes que aquí solo ni siquiera tengo que escribir, solo pegando esto. Y automáticamente ya tengo la quinta parte, prácticamente la quinta parte del material la tengo ya procesada. Entonces, esto es una ayuda bastante grande. No me lo esperaba. Estoy colocando acá mi punto de vista muy particular. Pues no siempre las cosas... Aquí va a haber un conflicto. Voy a pegar esto, pero sí. Aquí me lo separó. Me lo separó. Ah, bueno. Aquí la palabra, la primera palabra es gate. Entonces tengo que escribir gate. Esa es la palabra de corte. Gate goal. Ya todas están bastante bien. Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí la palabra es a. Vamos a ver... Sí, lo hace... Aunque aquí había... Vamos a ver si no había otra a. Entonces aquí... Aquí sí lo calculó perfectamente. Aquí también... Este es... El corte es into. Y esto es algo bueno de que el alemán no tenga vocabulario tan idéntico al inglés. Entonces esto facilita que el programa pueda... Hacer cálculos así. Mucho más fácilmente. Vamos a pegar esto aquí. Y ya pues es una ayuda bastante grande. Bueno, no me lo esperaba, así que gracias.